¿Cómo están amigos míos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de viernes aquí en Así Somos. Muchos de ustedes han escuchado alguna vez hablar de la historia de Hércules, pero ¿cuál es la verdadera historia tras este personaje? Juan Andrés Alfate nos la cuenta. Atención amigos míos, fíjense que estas historias de carácter mitológico, ¿cierto? A la antigua Grecia, pueden ser herramientas de reparación tremendamente importantes para el hombre moderno, ya que las pruebas que tuvo que enfrentar 12 conocidas por este semidios, ya que nace la conjunción del mismísimo padre de los dioses, Zeus. Con una reina, con una mujer mortal. Es un adulterio por lo demás. Es un adulterio, obviamente, que genera envidia y celos en la esposa oficial de Zeus. Finalmente nos sirven al hombre moderno, citadino, cargado de tecnología, para entender cuáles son las pruebas que a diario o en algún momento de nuestra existencia deberíamos conquistar para trascender y liberarnos de todas nuestras capas de inferioridad, inseguridades, frustraciones, malos hábitos y un largo etcétera. ¿Quién era Hércules Juan de Zalfate? Compadre, Hércules, como te decía, es un semidios. ¿Qué es un semidios? Es el hijo que nace de la conjunción de carácter sexual, no de otra manera, entre un dios cualquiera, ya dígase Poseidón, Hades, Mercurio y demás. Y en este caso es Zeus, padre de los dioses, regente del monte Olimpo, donde los dos mortales no tienen acceso. Pero cuando este hombre, con esa candencia que tenía, que se enamoraba de las mujeres de la tierra, mortales, decidía convertirse en distintos tipos de animales, hombres, guerreros, tenía relaciones con ella y nacía un semidios. En este caso, con la reina Acmena, nace Hércules, que ¿cuál es su propiedad? Tener una superfuerza. Una fuerza descomunal. Absolutamente, sí. De hecho, dentro de la mitología cristiana, existe, en términos históricos, Sansón, que su poder estaba en el pelo. En esta ocasión, Hércules, su superfuerza se le debía, obviamente, a la capacidad otorgada por Zeus en el simiente de la relación sexual que estuvo con esta mujer mortal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Zeus tenía una mujer oficial, ¿cierto? Que era Hera. Y ella, celosa, de todas estas incursiones, ¿cierto? Completamente relajado en lo sexual de parte del padre de los dioses, decide de alguna manera, voy a castigar a los hombres por todas las infidelidades que ha cometido Zeus. ¿Ya? Y todo mi odio será concentrado, no en los cientos, sino en miles de hijos que Zeus ha tenido con mujeres de este planeta, sino que solo contra Hércules. Porque era el favorito de Hércules. Era el favorito, absolutamente. Bueno, el favorito de Hércules fue condenado y sometido a pasar 12 durísimas pruebas. Atención. La mitología clásica está repleta de historias de dioses que preñan mujeres mortales y traen al mundo dioses o semidioses. Este concepto de semidios significa que esta persona tiene muchas de las características de un dios. Tiene poderes divinos, pero a la vez es mortal, puede morir. Sospecho que los griegos inventaron esta idea porque querían alcanzar lo más posible a los dioses. Crear imágenes de sí mismos, lo más cercanas a los dioses. Como bien dice este historiador, la importancia de los semidioses es que se transforman en una especie de embajadores. Claro, una conexión si tú quieres. Exactamente, porque generalmente se ocupaban en las batallas y obviamente era como la gran punta de lanza que tenían ejércitos solo de carácter humano. Viles mortales, creo que se sentían protegidos por estas criaturas, pero que podrían interceder por ellos, como Teseo o Perseo, por ejemplo, para alcanzar la gloria del Monte Olimpo. ¿Cuál fue el primer manifiesto de estas 12 tareas o estos 12 desafíos que tuvo que sortear Hércules? De alguna manera, es cuando este Hércules tan solo era un bebé, fíjate que era, dijo, voy a partir vengándome a este chicuelo, que obviamente a través de él voy a sacarme este tremendo empacho por la infidaleza de mi marido. ¿Cuándo tenía meses? Meses, amigo mío. Estaba en su cuna, no caminaba, era un lactante. Cominico. Exacto. Y le manda dos serpientes venenosas. Ya, que de manera sigilante se meten en la cuna de este bebé. Comienzan a escuchar un barullo, la madre y el padre, ¿cierto? El padre que, obviamente, no es el que tuvo ningún juego en el rol acá. Claro. De hecho, se llamaba anfitrión. ¿Usted sabe cuando uno recibe a la casa, gente? Sí, el anfitrión, el anfitrión. Es por él. Es por el papá ilegítimo. Se llamaba anfitrión, eso. Porque él tuvo que permitir que viniera otra persona a, obviamente, tener relaciones con su mujer. No lo podía evitar porque era Zeus. Mira. Ok, dato aparte, finalmente llegan hasta la cuna y Hércules, muerto de la risa, un bebé completamente alegre. Tienen sus manos, completamente asfixiadas, dos serpientes venenosas, incluso con poderes mágicos, pero que no pudieron contra la fuerza de este pequeño lactante que ya había sido designado por los propios dioses como un tremendo guerrero que estaba nacido para triunfar y que, en estricto rigor, necesita pasar por una serie de calvario para poder llegar al nivel de los dioses. O sea, estos tipos estaban, de alguna manera, marcados por una serie de superpoderes, pero necesitaban el camino del sufrimiento para llegar a lo más alto. Es por eso que esta historia que hoy día les voy a narrar sirve para nosotros, los menos mortales, como una especie de metáfora, por ejemplo, para entender qué cosas debiéramos vencer en nuestra existencia para alcanzar la divinidad. Importantísimo. Importantísimo, de todas maneras. Bueno, no resultó lo de las serpientes. ¿Qué más hizo Hera? Bueno, finalmente lo que hace es que lo condena con la peor maldición que se le puede ocurrir a una mujer despechada. Ay, ¿cuál? Le coloca un estado de locura en su mente porque Hércules comienza a triunfar, lo deja un rato tranquilo, Hera, está casado, tiene dos hijos, Hércules. Piensa que, de alguna manera, puede hacer ocupación de su superfuerza que cuando niño le traía muchos problemas, ya que dañaba o asesinaba a personas sin querer. Finalmente intenta controlarse, logra tener a esta mujer, logra tener dos hijos y él dice, serás condenado con el poder de la locura, de la sangre, de la rabia. Atención, despierta Hércules y completamente poseído en su mente, ve a través de visiones que su esposa y sus dos hijos son demonios. ¡No! Una máscara que le coloca a la mujer de Zeus, claro, y este hombre, que para aquello nació, saca su espada, comienza a lanzar para todos lados, cortando cabezas, cuerpos, con la superfuerza que lo caracteriza. Y esta maldición, tan cruel como ella sola, solo al momento que un mortal logra ver sangre en sus manos, desaparece la maldición. Comete parricidio. Por supuesto, la sangre de sus propios parientes, que él ve que acaba de destruir a su mujer, con la que esperaba mantener, digamos, Fidilio, al fin de esos tiempos, y sus dos hijos, destrozados por su superfuerza. Femicidio y parricidio de una, y eso lo vuelve loco al ver la sangre. Y además, sin entender lo que le pasa. Y cuando tiene la sangre, digamos, de su familia, a él lo despiertan, y le dicen, mira lo que has hecho. El hombre se siente completamente tocado por la desgracia. Por fin entiende que esta vida no va a ser bien para él sobre hojuelas, sino que necesita ir frente a un oráculo, en este caso el de Delfos, donde están estas vírgenes, que tienen una especie de conexión directa, a través de visiones con los dioses. Como la película 300. Amiga mía, porque es exactamente, históricamente de esa misma manera como funciona en estos oráculos, llega, finalmente era otra trampa de era. Lo que esta mujer le manda hacer a Hércules, es sencillamente la trampa definitiva. Supuestamente, 12 pruebas, imposible de realizar para un mortal, muy difícil para un semidios, en donde se esperaba que ya, en la primera etapa, en la primera prueba de un total de 12, Hércules debiera morir. Atención amigo mío, tenemos cuña de este experto, y nos vamos de inmediato con el que presentan, estas 12 y prácticamente imposibles, pruebas para cumplir al ser humano del día de hoy. Los trabajos tienen una función, su función primaria es descontaminarlo, por haber matado a su familia. Necesita purificarse, purificar sus manos, purificar su alma, por el tormentoso crimen que ha cometido. Esto tiene un parecido también al juego de play, el dios de la guerra, ¿o no? Por supuesto. El dios de la guerra, ¿o es basado en Hércules? Está basado, mira, se parece, si bien no existe Kratos, finalmente sí está basado en la mitología de lo que podría ser Hércules, que tenía una personalidad más o menos similar, que era un poco furibundo, digamos, estaba un poco arriba de la pelota, pasado, digamos, de energía, y ahí estamos viendo una de las tantas versiones que ha hecho Hollywood. Hay un juego de Hércules igual. Exactamente. Esa es la versión de Disney, por supuesto, y esa es la última y se estrenó la de Dwayne Johnson, por supuesto. Atención, amigo mío, todas estas cuñas que hemos estado viendo respecto a los expertos manifestándose sobre las metáforas que implican las 12 pruebas de Hércules, tienen de alguna manera que ver con esta tremenda serie de documentales que se llama La Guerra Entre los Dioses de History Channel. ¿Cuál fue la primera prueba que tuvo que sortear Hércules? Aquí, supuestamente, Hércules debía morir en el acto. Salió airoso al tratar de conquistar, doblegar el poder del famoso león de NMA. ¿Y qué representa esta lucha en el ser humano moderno? Amigo mío, se lo explico a la vuelta de esta breve. Vamos a ver. ¡No! 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 Estamos de vuelta, amigos míos, en esta noche de Hércules. Somos y revisamos la historia verdadera de Hércules y estos 12 retos que tuvo que vivir tuvieron un punto inicial, que fue el león de NMA. ¿Por qué debía morir en esta prueba, en este reto, Hércules, Juan Andrés? Cuando era la mujer despechada de Zeus que de alguna manera canalizó todo su odio en el personaje de Hércules, pensó que esto era tan difícil, de partida imposible para cualquier humano común y silvestre, que incluso el mismísimo Hércules, pese a su superfuerza, jamás iba a poder sortear ya la primera de un total de 12 pruebas que estaban condenadas, obviamente, y para convertir a este hombre en una víctima de este odio parido. Atención, estamos revisando las 12 pruebas de Hércules por la sencilla razón que el nivel de simbología que carga sirve para cualquiera de nosotros hoy en día para poder de alguna manera convertirnos en este camino a la Deidad. Todo de carácter simbólico. O a la perfección, o a lo que es una libertad. O al mejor ser humano posible. Absolutamente. ¿Qué simboliza? Eso. ¿Qué simboliza el león de NMA? Es cuento. El león de NMA que vivía en un bosque y que salía a cazar hombres y que ninguna arma humana podía atravesar la impresionante coraza de su dura piel, finalmente Hércules tuvo que enfrentar con este león salvaje. ¿Qué representa? El lado precisamente animal del hombre que uno no lo puede negar, pero que con sus flechas no puede llegar a quitarle la vida. Vale decir que si es que uno a través de instrumentos externos intenta dominar el salvajismo con el que todos nacemos, mal que mal somos animales, humanos, pero animales humanos, finalmente lo que tiene que hacer es ahorcarlo con sus propios poderes, vale decir, de adentro hacia afuera, con su propia condición de reconocer que todos llevamos esa supervesta salvaje en nuestro interior para solo así domesticarla y en algún momento doblegarle y decirle tú eres superpoderoso, tú me haces hacer cosas que yo no quiero, tú tienes un poder salvaje y incombustible, sin embargo, yo puedo ser tu amo. Esta fue la primera prueba y es finalmente, el orden es crucial en las 12 pruebas porque tiene que ver con la que todas caemos fácilmente, en donde reconocemos que queremos hacer cosas, nos convengan o no y generalmente le hacemos caso al instinto. que es bueno tenerlo porque finalmente que es lo que reconoce Hércules pero que claramente no puedo exteriorizarlo, vale decir, no puedo desde afuera, solo tengo que controlarme desde adentro y así hacer el dueño de esta tremenda bestia salvaje, amigo mío. Esto va encrechendo porque ya comenzamos a vislumbrar como la fuerza para poder dominar nuestro lado más brutal o nuestro lado más animal tiene que nacer de nosotros mismos y no podemos esperar que venga desde el exterior así como el que usó la flecha no tiene por qué ser desde ahí, que sería que tiene que ser desde su propia fuerza. que lo entendió perfecto porque si yo trato de emplear artefactos como armas, ¿cierto? o todo tipo de cosas que ensalcen mi calidad animal, lo único que voy a hacer es alimentar su furia y su poder. Claro. Se va a enojar. O sea, si yo trato de restringirme en ciertas cosas, más ganas me dan de hacer lo que no me conviene. O incluso algunos se restringen con medicamentos o cosas así, peor aún. Maestro, usted lo entiende perfecto, amigo mío. Muchas gracias. Eso es. La Hidra de Yerna, segunda prueba, amigo mío. A ver. Esto ya entramos en una categoría de carácter mitológico feroz. Estamos revisando parte de la imagen como que iconográficamente fue representada en la última versión fílmica de Hércules. Esta serpiente con hálito venenoso y que tiene ni más ni menos que nueve cabezas de alguna manera representan la búsqueda y la obtención del placer. Tiene que ver mucho con lo anterior porque de alguna manera cuando uno es capaz de dominar al león, o sea, uno reconoce el instinto animal, finalmente vienen las tentaciones de afuera. Claro. Maestra. Estoy corroborando lo que tú acabas de decir. Me llega a profundamente lo que estás diciendo. O sea, sin poder... Por las tentaciones. Ay, qué golosa, Connie. No recabeza. Porque Hércules representa, yo creo, las dificultades y los éxitos de todos nosotros. Sí, por supuesto. Las pruebas si estamos dispuestos a sortearla o no. Sí, no, lo que quería decir, o sea, sin antes haber dominado el león, uno no puede dominar las tentaciones tampoco. Absolutamente, porque finalmente yo puedo tener autocontrol, pero de lo que me rodeo, claro, están completamente colocando en bandeja una serie de situaciones en donde yo puedo caer, que es la búsqueda del placer. Y no puedo evitarlo. No es que quería poner un ejemplo que le pasa mucho a ustedes a los hombres. Cuando se casan, cuando están bien enamorados, ahí es cuando empieza todo, cuando tienen su león domado en el fondo, empiezan todas las tentaciones de aquí y de ahí y mientras más centrado está el hombre, más tentaciones. Y es por eso que tiene nueve cabezas, porque tiene muchas facciones, puede venir disfrazado desde muchos lados. Venga, tú sabes estas partes. Absolutamente. Entonces, ¿cómo este hombre logra? Muy fácil. Anteriormente había destruido a una criatura muy similar que era a la hidra, ¿cierto? Que es también una serpiente con varias cabezas. Este hombre recuperó parte de ese veneno y a través de flecha envenenada logró, primero cortando las cabezas que volvían a crecer, pero fue a través del mismo veneno que logró vencer obviamente a esta criatura que representa las tentaciones. Y obviamente iba a tener que ir cortándole los cuellos donde se iban multiplicando. Atención, la lección que aquí nos propone Hércules es tremendamente magnífica, porque a veces para vencer una tentación no puedes evitar al menos probarla una vez para entender la justa medida de las cosas. Exacto. O sea, por eso la mata con el mismo veneno. Lo mata con el mismo veneno. No puedes combatir un mal si no es por lo menos entendiéndolo bien primero. Claro, pero es que en el fondo entró en un proceso de razonamiento, Hércules. Absolutamente. O sea, no solo la fuerza bruta sino que además tenía la inteligencia para darse cuenta que cortaba, volvían a salir, entonces tenía que suturar. Hubo un proceso en el cual él para vencer esta tentación tiene que aplicar intelecto. Hay que caer en la tentación. Hay que conocerlo, desacuerdo malo. Lamentablemente hay que caer para entenderla. Absolutamente, compadre. O sea, finalmente en esta vuelta donde él tiene que de alguna manera devolverle el poder o combatir fuego contra el fuego es que él logra sortear esta segunda prueba. Increíble. ¿Cuál fue el tercer trabajo o la tercera prueba o el tercer desafío? Pero antes, Juan André, la palabra tóxico dentro de esta segunda prueba, ¿qué significa la palabra tóxico? Que tiene que ver con toxón, que es el arma que él utiliza para obviamente vencer. ¿El arco? Sí, absolutamente, es su arma. O sea, claro, es un legado que nos queda del mito. De hecho, fíjate que los griegos dicen que la única diferencia entre el veneno y la medicina está en la cantidad. ¿Vale a decir todo te sirve? Es cierto. O sea, el agua en exceso te muere de potomanía. Y un veneno podría enseñarle a tu cuerpo a obtener fortaleza para que en cantidades más grandes pudiese defenderse. El veneno del alacrán azul que cura el cáncer. que es capsular el cáncer. Entonces, te das cuenta de que esto no son solo historias de fantasía, digamos, pueril, sino que son impresionantes enseñanzas cargadas de simbolismo. ¿Cómo cuando te vacunan y te colocan el virus? Por ejemplo, amigo mío. El tercer desafío, la tercera prueba, ¿cuál es? La sierva de selva. Esta sierva, que es una criatura también mitológica, que es una especie de mascota de los dioses. Bueno, ella no representa ningún peligro, pero sin embargo, entre las doce pruebas se le encomendó capturarla. Tiene su cornamete, ¿cierto? Sus cachitos completamente de oro, pezuñas de bronce y otras partes de plata. Obviamente, tremendamente ágil, veloz, solo alguien con la musculatura en las piernas, en los muslos de Hércules pudo darle captura. Sin embargo, bastó una vez más que él volviera a empuñar su arco y su flecha para atravesarla sin dañarla porque tenía que traerla intacta al rey que le encomendó estas doce pruebas. Logró no herirla porque entre medio de los huesitos logró que no saliera sangre y de alguna manera cerró la herida al mismo tiempo que le impidió seguir escapando o corriendo este siervo. ¿Cuál fue su cuarta prueba? Su cuarta prueba, amigo mío, fue el jabalí de Elimato, que también era un jabalí completamente salvaje que de alguna manera se arrancó en algún momento que llegó a ser capturado por los hombres, feroz como el sol o con una capacidad de doblegar y sacar de raíz en los árboles, esta criatura salvaje también, inteligente al mismo tiempo, sepan ustedes que los cerdos que son tan importantes, muy inteligentes dentro del horóscopo chino, ya era reconocido por la mitología griega como esa parte del intelecto que de alguna manera te puede hacer más enojón, más furibundo, más frustrado y que necesitas de alguna manera vencerlo esta criatura capaz de sacar los árboles de raíz. Esta prueba Salfa, si no me equivoco, marca como una especie de cambio en la estrategia que tenía Euristeo, como que le incorpora un grado de dificultad aún mayor, ¿o no? Absolutamente, amigo mío, porque finalmente para el quinto trabajo se da cuenta que por el método de la fuerza va a ser muy difícil doblegar a Hércules ya que es precisamente el superpoder que lo caracteriza. Sin embargo, en el quinto trabajo tuvo que limpiar los establos de orgías y aquí es cuando la fuerza no sirve para nada y donde el intelecto de la experiencia ya aprendida, ya reconocida, pudo lograr a cabo este cometido. Atención, amigos míos, así es como lo narran los expertos y su representación simbólica. Este es un trabajo distinto a los otros porque Hércules tiene que hacer una tarea de baja categoría que nunca había realizado. Antes había tenido que matar fieras que azotaban los campos para proteger a la gente y promover la civilización, pero este trabajo consistía en limpiar el estiércol de unos establos que tenían años sin hacerse y tiene un solo día para hacerlo. Hay que entender que este trabajo tiene un carácter de humildad porque ¿cómo vence su nombre que es extremadamente fuerte? Simplemente doblegándolo a una condición de infrumano que es limpiar establos, hacer un servicio así de utilidad que tiene que ver con toda la sociedad que se ha implicado. ¿Y cuántas veces nos toca hacer pegas que nosotros decimos esto no me corresponde, yo no debería y sin embargo tenemos que vencer eso si queremos tener éxito muchas veces no somos capaces de hacerlo. Retornamos el tema de Hércules que está tremendamente interesante. ¿Cuál fue la sexta prueba? El sexto desistido que tuvo que sortear Hércules. Lograr vencer, capturar o por lo menos espantar a los pájaros de Stinfano. Son una especie de pájaros rapaces, carnívoros, con los picos de bronce, de metal, con garras de oro que obviamente se alimentaban de carne humana. ¿Sabes lo que representa esto? Las metas inalcanzables del ser humano. Cuando venía, como usted bien dijo, Hércules, deben ser con humildad que ningún trabajo es indigno de que a veces hay que arrastrarse en el suelo para volver dignamente a caminar sobre tus dos pies. finalmente esto es una de las grandes trampas de la vida. Perseguir metas que no te corresponden. Finalmente se le fue ese día una tremenda campana mágica porque habían otros dioses ayudándole. Lo único que quería era destruirlo. Entonces la grandiosa diosa Atena, obviamente que ha inspirado a los grandes poetas, finalmente logra espantar a estos pájaros y cuando están en vuelo, vale decir que cuando uno identifica cuando uno toma distancia identifica esas cosas que no te convienen o esos sueños que no debieras perder lograr una vez más con el arco y la flecha asesinar a gran parte de ella y los demás nunca más volvieron porque cuando uno ve la realidad los sueños ilusorios los sueños que entorpecen tu camino no vuelven a cruzarse tu camino. El séptimo trabajo amigo mío es el toro de Creta. Esto es maravilloso porque aquí esto se mezcla con otras mitologías como es el Minotauro con el dios Minos que de alguna manera él traicionó porque pidió una criatura excelsa preciosa mitológica para hacerle un homenaje a uno de estos dioses del mar. Finalmente él encuentra tan lindo este toro que se lo queda como mascota y ahí queda condenado y ahí como tienen este hijo atrapado que es cuerpo de toro y cuerpo de ser humano atrapado en el famoso laberinto donde Teseo a través del hilo de Hidra termina obviamente de Adriana perdón termina destruyéndolo como lo captura finalmente y que representa esa idea de traición que tiene el hombre de que cuando ve algo que es tan bueno para él lo quiere para sí exacto lo hace suyo lo expropia finalmente con su super fuerza y de la misma manera con que se vese la parte animal logra aquello que queremos obtener de manera egoísta simplemente logra doblegarlo hacerlo de alguna cierta manera su mascota y enchegarlo de manera intacta logrando cumplir esta etapa esta prueba así hemos llegado maestro al octavo trabajo octavo de 12 en un total están las yeguas de diómedes existía un monarca que entrenó unos caballos magníficos capaces de recorrer largas distancias a una velocidad como ningún otro equino lo podía confirmar pues bien habían sido entrenadas para cada vez que vencía un enemigo devoraran estos animales su carne que es lo que tuvo que hacer este hombre porque que representan estas yeguas que cualquier mal que tú mismo fabriques construya o creas a la larga va a devorarte a ti mismo ah perfecto como el karma lo que bien lo que dan es karma que no está bien lo que acaban de decir ley de la causa y el efecto la causa y el efecto ¿sabe qué representa esta lección donde finalmente el monarca que era el dueño de estas yeguas vorazas y carnívoras fue que sacar de la montura a este hombre y que los propios caballos se lo comieron y al ver asesinamos siguieron a Hércules porque finalmente lo que aprende acá este semidios es que como todo se devuelve nunca te preocupes de lo que te va a llegar solo de lo que das exactamente porque en su consecuencia y obviamente y con creces se te va a devolver amigos míos noveno trabajo Juan Andrés atención el cinturón de Hipólita ¿quién es Hipólita? es una de las mujeres amazonas que con sus cantos con su poder guerrero y además con el poder de la ambrosía que este líquido este néctar que te quita la sed y el hambre y que se daba en las bacanales en las grandes fiestas de los dioses necesita conquistar a esta mujer con este cinturón mágico atención aquí viene algo notable estas mujeres que desechaban al hombre Hércules logra enamorarla y la convence a través de la palabra a través de su presencia que de manera más natural le entregue este cinturón mágico ¿qué representa el cinturón y por qué es un cinturón? es el poder femenino del vientre la capacidad de toda la energía reunida capaz de crear vida que tiene la fémina Hércules un macho recio puro músculo que ha logrado entender de alguna manera que el poder del raciocinio y de la fuerza bruta pueden ser grandes aliados pero si no tienes el instinto femenino si no tienes el beneplácito de una mujer que te acompañe si eres un macho que cree que puede conquistar todos los montes pero no tiene una compañera al lado que le aporte ese lado que todos debemos descubrir y aflatar al máximo y finalmente el cinturón de Hipólito es lo que representa prueba superada también para Hércules amigos míos en el décimo trabajo Hércules llega al espectro de lo desconocido y esa quizás es la mayor complejidad ¿no? absolutamente porque nos vamos a los bueyes de Gerión fíjate que incluso aquí a Hércules se le dice que parte del estrecho de Gibraltar fue creado por él en la búsqueda de esta criatura magnífica que tiene tres cuerpos y que de alguna manera representa el imposible ven obviamente esa separación que es el estrecho de Gibraltar que se da por ejemplo entre España y Marruecos por ejemplo entre la península ibérica eso fue hecho por la espada de Hércules dicen de hecho se conoce como los pilares de Hércules hasta el día de hoy para poder descubrir esta maravillosa criatura tuvo que de alguna manera sortear con su superfuerza abriéndose caminos donde no lo habían ¿qué representa esta criatura imposible? que precisamente cuando las cosas no se te dan fácilmente y no hay un mapa para llegar por ejemplo al corazón de una persona o para ciertas metas que tú te has planteado tú mismo tendrás que ser el constructor de camino si para eso sea necesario destruir montañas y generar espacios para que los demás puedan caminar por ahí que buenísima la veráfora es impresionante me conmigo ¿Uni jamás lo había visto así? yo tampoco o sea estoy adorando estos temas que nos estás trayendo bueno en la siguiente prueba incluso se encontró con uno de los titanes sepan ustedes que Zeus es el padre de los dioses porque él venció a los titanes que eran criaturas muy similares a los dioses pero que eran alejadas desconsoladas y que tenían completamente sumido en el caos del planeta tierra está Cronos por ejemplo que no es el dios del tiempo es un titán que controla el tiempo y aquí en esta etapa se encuentra con Atlas ¿quién viste esa imagen? que es este hombre el beso del mundo que lo ocupa lo desgraciado Rockefeller no por nada porque saben digamos toda la desdicha que esto acarrea en su prueba un décima tiene que conseguir las manzanas del jardín de Esperis manzanas de oro para lo cual tiene que vencer a un dragón ni más ni menos que de 10 cabezas amigos míos con la ayuda de este titán que de alguna manera es liberado de yapa como bonus track de que nunca más tiene que cargar todo este mundo y el tiempo sobre su espalda es así como lo cuentan los expertos en la prueba número 11 para este gran héroe mitológico conocido como Hércules atención Atlas claro está dice muchas gracias hacía tiempo que quería liberarme de eso y cuando está a punto de irse Hércules le dice tienes razón pero podrías volverlo a sostener por un segundo voy a colocarme mi piel de león para acolchar mis hombros Atlas vuelve a sujetar el mundo y Hércules se marcha es notable la astucia la astucia perfecta ahora hemos entendido que claramente tienen claro que nunca vamos a ver esta historia con los mismos ojos que son simplemente fastosidades de la fantasía que los griegos de aquel entonces sino que son sabias lecciones de carácter simbólico historias que se repiten exactamente de ahí la importancia del mito porque de alguna manera todos somos como una especie de semidios porque somos animales y somos tocados por un espíritu tenemos un alma hay un dios que está esperando que regresemos pero necesitamos pasar por esta prueba la última amigo mío la más difícil si pasó estos 11 uno dice chuta quien le habrá tocado la última tiene que ir al mismísimo y no a cualquier cosa ahí está regido por otro dios que es un hermano que es Hades que de alguna manera fue traicionado porque uno le dio potestad sobre el mar cierto el cielo y este lo mandó al infierno lo cagó claro el hombre está enojado todo el tiempo Hades cierto que de ahí viene el término del inframundo y todo lo demás que es lo que le piden cual es lo que tiene que hacer en su última la prueba número 12 es que este dios se le regale el cancerbero o cerbero como dicen algunos se llama cancerbero porque significa que tiene es un perro un can que tiene muchas cabezas para que sirve esta criatura este es el perro guardián que vela para aquellos que han sido condenados a los fuegos del infierno nunca puedan escapar porque no pueden huir porque está este perro vigilante es un perro guardián es un pitbull de alguna manera que impide que las almas que han caído en desgracia por toda la eternidad puedan escapar finalmente a golpes logra dominarlo logra hacerse el cancerbero logra dejarlo completamente guachito comiendo de la palma de la mano y con esto Hércules cumple finalmente las 12 pruebas que le ha sido encomendado que significa esto en estricto rigor que uno obviamente con toda la estrategia y todo el conocimiento de las pruebas anteriores de alguna manera logras vencer la muerte claro pero que curioso logra la redención porque cuando él se da cuenta que toda esta redención que buscaba por las pruebas en realidad eran pruebas que jamás debió haber superado porque eran parte del plan de la desidia de la diosa era que le tenía mal a él que en él consignó todo el odio por la infidelidad de su marido el dios Zeus se da cuenta de que él aprendió algo notable que cuando vence al infierno en esta última prueba solo queda una cosa por hacer abandonar este cuerpo que es lo único que me ata a las tentaciones a las enfermedades al envejecimiento y a la muerte acaban de ser la muerte que queda destruir esta cáscara y ascender sobre ese crepúsculo tremendo que implica tener esa conectividad con los dioses que es mi alma fue cuando Hércules esto no lo sabían decide quemarse y él se suicida solo porque había alcanzado un estado de pureza esto no es cometer suicidio esto es simplemente inmolarse y destruir la etapa final que la vida también nos regala nadie vive eternamente porque nos volveríamos locos necesitamos cumplir un ciclo y volver obviamente a nuestra fuente original finalmente Hércules venció las 12 pruebas y podríamos decir una número 13 que es ahora no resisto más muero físicamente pero solo para vivir para siempre no es acaso algo similar a lo que hace Jesús que baja los infiernos que obviamente se le exige que muera para poder resucitar como una criatura eterna que lava y limpia el pecado del mundo porque Hércules de alguna manera hace lo mismo porque nos enseña como superar el peso y los problemas de simplemente existir o como diría Milán Kundera la levedad del ser increíble este aplauso la historia maravillosa de las 12 pruebas y los 12 desafíos de Hércules hombres y mujeres no se separen de nuestra sintonía ustedes en pareja ven por novedad fría vamos a hablar de eso y no solo de eso sino que también revisaremos a los actores y las actrices más versátiles de Hollywood a la vuelta de esta bolsa comercial ya o leemos no se vayan estamos hoy también así somos y tal como les prometí y la música lo señala hoy traigo los actores y las actrices más versátiles de Hollywood notable se han fijado la cantidad de actores camaleónicos Antonio Bandera que la rompe hoy en día con los 33 repasemos por ejemplo los cambios de este español lo hicimos esto es del zorro en 1998 su debut en un protagónico en Hollywood las mujeres gritan ¡RICO! de otra manera Diego de la Vega te amo de todo la lleva o no mi primo Diego de la Vega ¿qué quieres que te diga? ahí tenía Mario Sebulbe el minero increíble con Katherine Zeta Jones en uno de sus primeros papeles protagónicos en la industria hollywoodense maestro ¿sale con la hermana? obvio otro otro protagónico mira esto es The Code del año 2009 donde Antonio Banderas es todo lo contrario a los héroes se dedica a ser el antagonista el desgraciado absolutamente y de hecho aquí comienza a ser una carrera como el villano hasta terrorista hecho de todo y cachai que otra mirada porque él tiene una mirada muy dulce tremendamente carismática y ahí con un sueño fruncido desgastado oscuro con una sombra que lo persigue notable el compadre ¡RICO! chiquillas ¿con cuál se quedan? ¿con el malo o con el bueno? a mí me gustan los malos le gustan los malos se te han de poco ya dije yo que era un zorro ¿tú quieres un zorro? se te viene un zorrón se te viene el zorrón usted prefieres bueno o prefieren quizás al minero en los 33 como Mario Sepúlveda película del 2015 que relata la odisea que tuvieron que vivir estos 33 mineros aquí en Chile mira que la diferencia en el cambio la diferencia de Antonio Banderas para personificar a un chileno un minero completamente distinto mira 55 pelotas tiene banderas compadre ya quisiera yo llegar a 055 ahora de banderas nos vamos a uno que es impresionante Christian Bale muchos lo recuerdan ¿le puedo decir algo? vos maestro ahí sí es que sabe que Antonio Banderas obviamente es versátil pero este con se transforma al punto donde los parientes lo han tenido que llevar compadre con una orden judicial al médico y al psicólogo porque este con estaba a punto de morirse impresionante yo cuando vi a Christian Bale en un personaje que supongo que lo van a mostrar ahora el maquinista compadre ahí se consagró su deseo sonar desde Matías Vega el maquinista año 2004 esto no es un efecto especial lo digo acá Christian Bale para este personaje bajó 28 kilos bueno yo soy así pero gordo es impresionante decía él que si se apretaba el estómago fíjate que él decía que si se apretaba el estómago con la respectiva fuerza podía casi sentar que llegaba hasta la columna temporal sí porque el nivel de delgadez es de alto impacto y esto lo hizo el año 2004 no es menor ese dato por algo que les voy a contar más adelante ¿sabes qué? alguien le preguntó hiciste una dieta especial por supuesto me dijo ¿en qué consiste? cebo no tomé ni agua nada ¿qué chupó? casi en anición 20 días mira su espalda mira mira como se le marca el espinazo Christian Bale la rada mira los pómulos se le dan chupado chupado compadre por esta nada 12 meses después esto fue el 2004 el maquinista 12 meses después el año 2005 Christian Bale firma los contratos más importantes que salen de su carrera porque ahí pero significa a uno de los superhéroes favoritos de la gran mayoría uno de los míos favoritos I'm a Batman I'm a Batman y ahí está rico 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 una dieta compadre para recuperar el peso y para poder tonificar su musculatura para que el traje de Batman no le quedara volando porque si no y eso es una cosa muy extraña ahora no es solo subir de peso este hombre tiene hoy en día y por este personaje un cuerpo trabajado a cagar que él venía de dejar de tener un cuerpo así se acuerda cuando estaba en American Psycho que era un cuerpo completamente fue de gimnasio llegó a pesar nada y volvió a recuperarlo los músculos tienen memoria aunque no lo crean si ustedes hacen deporte de chicos después pasó un periodo ya era comer como yo un meses más ultra flaco se los mostré fibroso y musculatura para ser más ahora atención con lo que pasó el año 2013 esto es escándalo americano bueno mira con ustedes en gordo bueno se pasó película nominada como mejor película año 2013 aquí se convirtió en un fofisano si pues en cara a Irving Rossfield un empresario y estimador sedentero pasado de peso y además pelado hecho hecho y con bisogné tú sabes que le ofrecieron compadre le ponemos una especie de prótesis o así le simulamos una guata no compadre yo un gordo solito esa es la pega del actor compadre esa es la pega del actor atención a lo siguiente oye como era así señores Hillary Swank atención porque ella se transforma completamente esto es en la película dirigida por Clint Eastwood exactamente One Million Dollar Baby que relataba esto boxeadora mira la imagen y mira como se transforma una mujer quizás casi completamente despojada de una figura femenina o delicada más allá de uno u otro minuto en la película pero aquí hay bastante masculina que no se transforma porque interpreta la cuarta parte de Caras de Kid si señor si señor una actriz una gran actriz talentosa versátil capaz de transformarse no solo físicamente sino que también de alguna manera psíquicamente y de hacernos creer que es esta chica de todo tipo de cariño y de necesidad de cariño y que es buena para el boxeo entrenando una mujer dura una mujer castigada por su propio grupo familiar una mujer que solo pide exige que alguien la entrene para tener alguna motivación en la vida ella completamente rechazada por su círculo más cercano de familia y aquí completamente alejada de lo que es la sensualidad que explota el año 2007 cuatro años después o tres años después eso es que es complicado que difícil para no ver pero mira luego protagoniza PS I Love You una película en la cual esta chiquilla cuenta la historia de una pareja de novios de toda la vida que se debe enfrentar a la terrible enfermedad que él va a vivir ahí ella muestra una receta mucho más tierna mucho más sentimental más femenina claramente es delicada se parece un poquito a Jennifer Garner a todo esto esto viene con bonus track parece si compadre porque ahí está tocando la guitarra y Gerard Butler el mismo esparta mira leonías leonías de esparta otro de nuestros actores seleccionados para la versatilidad de esta noche aquí en el show bueno hizo leonías de esparta lo hizo el año lo hizo en 300 del año 2006 vamos a Gerard Butler esto es 300 mira 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 que lo diga dígalo dígalo esparta mira este escena es la película el mismo la guitarra pero como no 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 que tremendo bueno brígido se viene brígido 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 cacha 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 esta escena impasante mira me venía bien para acá mi pueblo claro quien me venía para hablar en casa le hice el entrenamiento de la fiesta que hicieron man no esto es magna esto es locura vamos la patada esto es Sparta toma toma la mierda es la culpa mensajera lo mejor de Gerard es que puede pasar a ser a cierro como un guerrero de 300 como el líder a ver a una persona también muy chistosa exactamente este cuerpo es todo del compadre y después tocando country de la moriría de la moriría después después pesito piquito me voy a decir que ahí no hay efectos especiales en el cuerpo de él no no todo trabajo físico nada dibujado 100% de versatilidad el sistema de entrenamiento lo patentaron saben en cuánto tiempo lograron y los callos estaban trabajados pero para lograr eso ¿sabes cuánto se demoraron compadre? dos meses y quedaron así las veintas siempre a lo Matías atención porque de Gerard Butler nos vamos a un ícono de lo que es la versatilidad en términos de emoción y también físico Jim Carrey el de estar con el lado carne y hueso un hombre que uno diría claro es un cartoon hecho persona y fíjate que Jim Carrey tiene esta gran capacidad de hacer comedia y de transformarse de hacer aventura de hacer la máscara de hacer mentiroso mentiroso de hacer una pareja de idiotas de ganarse la vida con la muerta para la sonrisa pero él es un gran actor de con mucho carácter de drama siempre quiso tener buenos desafíos en términos dramáticos también como por ejemplo un eterno resplandor de una mente siempre que bueno una buenísima película donde se muestra todo su clase actoral debiéramos ser un tema con esa película una vez leí que él tenía esta capacidad que él desarrolló esta capacidad de gesticular tanto y cambiar tanto su cara de todas las monerías que le hacía a su mamá para hacerla reír porque estaba enferma y aquí es bonito absolutamente vaya a despertar la uva y ágale ñiñiñiñu para tener una vez a la salud de Jim Carrey ahora de Jim Carrey de la máscara lo voy a sorprender esto es número 23 del año 2007 una película de terror 23 es un thriller psicológico exacto obsesionado con esta cifra que la ve en todos lados intentando encontrarle una significancia a lo que parece ser casualidad o una sincronicidad conspirativa es raro ver a Jim Carrey siendo como una película de suspense es un thriller psicológico claro porque él brilla él tiene como una especie de sol en la cara porque es chicha fresca sin embargo acá demacrado apesombrado absolutamente con el espesor de una sombra que va para todos lados con el producto digamos de esta cifra completamente trisaca ahora atención Pilar Besanilla porque tú eres fanática de este hombre Chris Pratt quizá no te gusta como estaba si mira buena tela Chris Pratt ahí tenía Chris Pratt así era se hizo mundialmente conocido de cara exquisito ahí el policía la taquillera Jurassic Park sin embargo eso de Parks and Recreation una serie de televisión entre el año 2009 y el 2014 y en el cine él perpetuó este personaje del gordito simpático pesado pero era como el guatón piscolero así como como ahora la gracia está quizás hoy día la rompe con el loco de los ejecutivos que dijeron mira Chris Pratt el gordito piscolero buena onda que pasa si le decimos que se pegue una dieta que se ponga a tono porque lo podemos vender como el mino esto es Jurassic World del año 2015 dice ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es el que guardián es de la galaxia! ¡Sí señor! ¡Qué buenísimo! Aquí hace entrenador de los raptors y rudo muy bien y muy distinto ¿Cómo te gusta más Pili? ¡Ay no! ¡Pas mándenle mágine! ¡Vamos no! ¡Pas mándenle mágine! ¡De uno Pili! Así lo amo más encima el papel que tiene en esta película es rudo el que domina es como rudo y tierno domina a los dinosaurios pero la ve logra manipularlo pero te gusta como gordito piscolero como gordito simpático o como fibroso fibroso entrenador ¿Y tú Connie? Yo no me refiero a gordito piscolero ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Es de las nuestras! ¡Muy bien! A mí no me gustan los músculos y siempre lo he dicho a mí como gordito piscolero me gusta salfate ¡Oye! ¡Billy! ¡Sí! ¡El mejor mío! ¡Está bonito! ¡Ahora! ¡Este cambio físico es tremendamente extremo! ¡Por ustedes la australiana Nicole Kidman que es increíble! ¡Maravillosa! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo en el Moulin Rouge del año 2001! ¡No! ¡Donc Padre! ¡Ahora! ¡Piel de porcelana! ¡Piel de porcelana! ¡No se equivoca! ¡Piel de porcelana! ¡Usted la conoce maestro! ¿Sabes qué? Por desgracia a ella no la conozco pero los amigos que han estado con ella dicen que te corta la lión entonces dice una cosa impresionante ¿tú la ves? ¡Y es una cosa distinguida que pareciera no tocar el suelo! ¡Una maravilla! Con dedos largos así como una reina Una belleza muy ¡Live Tyler! ¡Gabar! Garbo muy bien Son esas bellezas Que uno ve raramente Y fíjate que Se lo usa en el Moulin Rouge El año 2001 Del director Buzz Lightyear Ni más ni menos Pero el año 2002 Ella es un personaje Que transforma completamente su carrera Esto se llama Las horas En la película Y fíjate que Sí, pues Genera un cambio físico En su nariz Casi una bruja Sí Se me sorprende el nombre Que interpreta Una famosísima escritora Virginia Woolf Virginia Woolf, por supuesto Que es el tema Virginia Woolf Bueno, y mira Mira Ojo Oye, y le cambia Toda la facción ¿Tú ves esa nariz? Ella se operó la nariz Para poder interpretar A Virginia Woolf ¿Qué es eso? Se operó la nariz En mala, digamos Claro Pero una nariz respingadita Porque ella tiene la nariz Que todas quisieron tener Que es esa nariz respingadita Oye, pero no tenía la plata Para contratar La maquilladora de Kramer Para la nariz En vez de operarse Es que yo no me opero Es que Hollywood La premió ni más ni menos Que con un Oscar Bueno Bueno, lo merecía Muchos dicen Que es una gran actividad De su generación Pero este papel Y ese sacrificio quizás físico Muchos dicen que la academia La premia por haber hecho Ese sacrificio En el personaje de Virginia Woolf En Las Horas Ahora, si hablamos de versatilidad Y transformación Nos vamos a dejar afuera Tiene Leto Porque este actor y cantante Es probablemente El que más se ha transformado Por papeles O también quizás Lo conozco Look, esto es capítulo 27 Chapter 27 27 Donde Leto tuvo que dejar su facha Su buena facha de lado Para encarnar a Mark David Chapman El asesino de Joe Lennon Papel Farrell que tuvo que subir Ahora está hablando De un tipo tan versátil Él es el vocalista de 30 Seconds to Mars Claro Y hizo películas como Requiem para un sueño Mira, ahí subió 27 kilos Para ser ese personaje Igual a Chapman Igual a Chapman La cagó Este güero es pintoso Tiene toda la onda Tiene muy buena facha Igual es como rockero Y todo la guay Y ahí así como un buen tipo de rato Así Ahora, ustedes guarden en su memoria Esa imagen Esa imagen Porque contrasta completamente Con Dallas Buyers Club El año 2013 Es otra cosa Mira Es una niña Ay, qué buena película Ahí está Impresionante Esta película que tiene como eje Es central el SIDA Y el Neto encarna a un travesti Que es portador Del VIH Llamado Orion Basado en hechos reales Amigos míos Basado, sí En hechos reales Y ayuda a los protagonistas Matthew McConaughey En sus últimos días de vida Pero mira La transformación total Increíble Y pues, claro El maquillaje hace lo suyo Pero la delgadez que logra Para poder interpretar A este personaje De características femeninas Él es muy jugado Fíjate Acuérdate Él es músico Primero así de base Y de ahí comenzó A interpretar varios roles Y el tipo dijeron Los directores se enamoraron de él Porque cada interpretación La hace a cabalidad Y impresionante Y se lo toman en serio Y se encierra a estudiar Ahora Si hay alguien Que está dando que hablar En estos días ¿Quién? Es por lo que se nos viene En 2016 El escuadrón suicida Suicide Squad Acá se desgró Estas imágenes Acurruquense ustedes en la casa Porque así como la semana pasada Tuvimos traje de baños Esta semana Tenemos desfiles de pijamas ¡Qué lindo! ¡Qué buena invitación! Y Eliana nos trae Este primer modelito Eliana, buenas noches Gracias por estar con nosotros Es un negligé Es un negligé Muy bien ¿Cómo se llama esto? Bueno, esta es una hermosa pijama coral Que se le llama Baby Doll Baby Doll En mi país se le llama Baby Doll No sé acá en Chile ¿Cómo le llaman? Aquí también se le llama Baby Doll May, ¿le gusta el Baby Doll? Me encanta Y el color El color es muy bonito Sí, maravillosa Eliana, ¿esto es solo una pieza O viene en un conjunto de dos Y esto se levanta? Solo para saber Viene en un conjunto de dos piezas Uno que es tanga brasilera Obviamente mucho más sexy Para dejar un poco a la imaginación ¡Qué lindo! Y con una transparencia Obviamente que no sé si se logra traducir ¡Veamos esa tanga! Mira el brillantito Porque Eliana, abajo de esto Se usa un colalés Mira el detallito No, no, al centro ¿Al centro? Ah, ahí, claro Súbalo, o sea que me da ¿Se puede subir? Sí Mira Ahí Es brillante Es muy bonito el detallito Yo lo compro Es precio Es bueno ¿El accesorio se vende por separado O es todo un conjunto? Es todo un conjunto Todo viene juntito Así que para todas las personas Que estén interesadas Ya saben que se pueden comunicar Eliana Está por lo bien Eliana Que le vaya muy bien Eliana Eliana viene con malabueva Ahora le damos la bienvenida Y un aplauso cariñoso a Joana Que está con nosotros Joana ¿Cómo la has vivido? Una semana que no nos reíamos Un gusto saludarla ¿Cómo ha estado? Bien, súper bien ¿Y ustedes? ¿Esto es un pijama de verdad? Sí, es un pijama sexy Para darle la sorpresa al novio Cuando la primera cita ¿Puede ser o no? La primera cita Sí No muéntenos Oye Eduardo A mí salgo yo a carretear Podría salir a comer Con ese y al toque Con el carrete Uno llega del polón Y listo Sí, el tránsito de noche Y el pijama Te pasaste Joana, por favor Una vuelta ¿Sabes cuál es lo más importante Eduardo? Sí Que yo creo que se lava fácil En caso de que caiga Joana Es que sabés que Joana Joana Te quiero pedir lo siguiente Te quiero pedir la espalda A la cámara Porque uno Este vestido es como con sorpresa Tú dices Ah, mira El vestido es completamente negro Pero de pronto Joana se da la vuelta Y mira Oye, pero ¿se puede dormir Con un pijama así apretado? Sí, papito ¿O se saca después? Abrazadita, rico, ¿no? Abrazadita Abrazadita, rico También se puede sacar ¿Con él alguna pregunta, Pili? Yo me muero ¿Usted se muere? Así me ponen eso Mi polole me dice Oye, te traje esto de regalo Con este pijama ¿Estás loco? ¿Por qué? Y me encanta Me gusta para carretear Este porque Porque no he vivido Con un hombre nunca Lo usaría para carretear La Pili, claro Lo usaría para carretear Ha vivido con un hombre Entonces, claro Que alegría más grande Verla Espectacular Qué bonito Tenemos más El día de la mañana Que nos acompaña nuevamente Ay, papá con la mamá Este es para el día a día Esto es más ¿Te puede ir a caminar ahí? ¿La medión, Eliana? Sí, es más para el día a día En la mañana Que te despiertas, obviamente Y como que Quieres lucir en pretexto Y recatar ¿Cómo se llama la parte de abajo? Esa parte ¿Pantaleta? ¿Pantaleta? Cachetero Le llamamos Cachetero No, perdón, perdón ¿Por qué se llama cachetero? A la cámara de ahí No, yo lo voy a poner ahora A la cámara de ahí, Eliana ¿Cómo se le dice? Cachetero Oh Muy bien A ver los cacheteros Cachetero Cachetero Ay, Dios Y eso se llama así Por lo que es así cortito Cachetero por lo que es cortito Y mostrando medio cachete El blanco es un color muy elegante Muy elegante Exacto Es un color que El cara Se viene el encaje ¿Cuántas flores tiene? ¿Sabes qué? Me impacta lo pegadito que es a la piel Porque no O sea, mira Me gusta el cachetero Prácticamente es como si se adhiera a la piel Hoy día Hoy día Matías El blanco ¿Te pasan cosas con el blanco? Ay, me gusta el cachetero Es más cómodo ¿Le gusta el cachetero, chiquilla? Matías Es bonito Vete, además Ven para acá, Eliana Ven para acá ¿En qué cachetero? Imagínense en la casa Imagínense en la casa La Eliana viene así tapadita Bien tapadita Sale del baño Sale del baño Hola Tú estás ahí acostado aquí Y de repente llega Eliana Y dice Hola mi amor Eso es un pijampe ¿Quieres ver tele? O... ¡Oh! Es como mi amor Me voy a lavar la loja Y me dice No mi amor Venga para acá Venga para acá Venga para acá Que estésse conmigo ¿O no Jairo? O prefiero seguir viendo Oye, con la bata No, apaguemos el fútbol Apaguemos Hacer las cosas de la casa Apago el fútbol Me cambio a Colombia Me veo todo feliz ¿Nos vamos a dar algo más? Sí, vamos por muchas cosas más Muy bien Vaya nomás Vaya nomás ¡Vaya nomás! Te gusta, güey ¡Johanna! Nuevamente bienvenida Joana, te pasaste punto CL Eh... Otro brillantito Si se pasó Que se devuelva Que se devuelva Se pasó la Joana ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay sí! ¿Qué tiene ahí atrás? ¡Qué canto! Mira Eso no lo conocía Oye, esto no lo he visto nunca Es el plaje de mi nana Sí Esta es la sorpresa Es como que uno llega por delante Y después se da la vuertecita ¿Y cuál es la sorpresa? No veo Ábrese regalito Pregunta, pregunta, Joana ¿Este... Oye, ese rayito siempre Ese rayito siempre Oye, y viene con tres medidas ¿Con qué te usa abajo? Joana, ¿esto se usa así nomás O se usa con algo más abajo? No, yo creo que con un colalé Como para primero entrar en sorpresa Claro Y después ya... De poquito vamos sacando todo ¿Usted está poleando? ¿Está soltera? Eh... No, tengo novio Tiene novio, tiene novio Matías, ¿qué pasa si tu novia eventualmente O amiga con ventaja? Llega así un día ¿Te trago, Joana? Si no la metí al tiro, te pedo Primero que todo me doy un infarto Y después me caso Después se casa Al tiro Después se casa Y cuando usted está con su novio ¿Llega así a la casa, Joana? Sí, por supuesto Aparte voy con una chaquetita encima Llego a la casa Abro la puerta Me saco la chaquetita Y me doy vuelta ¡Uy! ¿Y cómo se llama él? Mejor que... Y la hija 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 Mejor que llegue sin nada Ya pues May, ¿sirve llegar así a la casa Cuando uno ya lleva 5 o 6 10 años de matrimonio? Yo la verdad Que debo decir Que he llegado con algunos más osados ¿Hacía? No con el de hoyito El de hoyito no lo conocía Es de nuevo para mí Yo qué impactado Tengo de todos menos los hoyitos Uno más osado de estos Pero no se abren Son como rositas ornamentales Son provocativos Son provocativos Y es lindo Además la combinación de negro Con otro color Con un tono rosa Queda espectacular siempre Con un colalé rosadito Sí Súper bien, Johanna Ya ¿Me va a mostrar algo más? Sí Por favor Un ratito más Vamos a tener una sorpresa Ya Vayan Uy, sorpresa Ya, vayan Vayan Eliana, bienvenida Lo que tiene ahora Lo mismo, Evo Este lo tiene la me Ese lo tengo Tan linda Mi Elianita Chiquitita Eliana Esto también es un baby doll ¿Califica como baby doll? Esto califica obviamente Como baby doll Porque es como que viene Entre la batolita Y el sostén La batolita ¿Cuál es la batolita? La batolita es esta parte Que vemos acá Esto con velito Exacto Que es como un velito Y tiene siempre La misma cachetera La cachetera La cachetera Como le gusta ver mi cachetera Me gusta, maestro No, no, mejor no No, ya pregúntenme Venga para acá Le presento al maestro Venga para acá Venga para acá Juan Andrés Salfate Torrealba Eliana de Colombia Eliana Desde Madén, Colombia Maestro ¿Alguna pregunta? Hola, Eliana Matías Vega Matías Vega Está linda que yo también ahí a salvarla Venga para acá Es hoy ¿Alguna pregunta, muchachos? Quiero sin palabras Eliana, además que el rojo Con sus labios rojos ¿Qué? Olvídese, mire Ya pues Si no se ve Yo tengo una pregunta Agarra abuelito Tengo una pregunta Matías, pregúntale más ¿Qué va a ser hoy día en la noche? Ya pues Sí, tengo uno ¿Cómo se llama él? Jorge Jorge Oye, Eliana La transparencia Surte efecto A la hora de Ingresar al dormitorio A la pieza ¿Le ayuda al propósito De unir la pareja? Yo pienso que sí Porque la transparencia Trae algo como seductor O me explico Es como que No necesariamente Estás mostrando Todas tus partes Sino que Está como a la expectativa ¿Qué hay ahí? ¿Qué será lo que hay ahí adentro? Yo pienso lo mismo ¿Qué habrá ahí adentro? Uno la ve y dice ¿Qué habrá ahí adentro? Eliana Se ve muy guapa Se ve muy bonita Saludos a Jorge Que nos está viendo Y quiero invitar a Johanna Que nos acompañe nuevamente Gracias, Eliana Vaya a campearse Gracias Pecito, linda, preciosa Que la hay muy bien ¡Epa! Johanna El aplauso para ella El aplauso muchachos Patito José Muchachos Venga para acá Yo no sé Johanna ¿Cuánto mide usted? Yo 1,70 1,70 Alta y flaca Con ella sola Y además muy bien formada Gracias Venga para acá Le quiero presentar a un amigo Se llama Juan Andrés Juan Andrés Juan Andrés Hola, Juan ¿Cómo estás? Hola, Juan ¿Cómo estás? Y a Matías Venga para acá Hola, Matías también Hola, ¿cómo estás? Tanta fe ¿Qué lindo? Me gusta cuando la gente se la encuentra Miren Venga, venga Le presento a Jairo también Le presento a Jairo Él es Jairo Estuvo cumpleaños hace poquito Oh, Dios mío No me ha llamado ¡Jairo que es Virgen! ¿Cómo te llamó? ¡Jairo que es Virgen! Jairo Qué mala Y arrancaron todo el resto Pero tranquilos muchachos No se preocupen Johanna ¿Qué nos está mostrando? Bueno Primero que todo Acá tenemos una tanguita Muy sexy Chiquitita Ya Así que Si la pueden ver Oye, qué linda por atrás Es muy linda por atrás Lo mismo digo yo Es el peir a la playa Lindo Y aparte también tenemos un corte Que te forma la cintura también Eso te iba a decir Porque de repente Claro Muchas mujeres se pueden sentir Acomplejadas Porque tienen un poquito de guatita Porque tienen un poquito de rollito ¿Esto las ayuda a moldear la figura? Sí Totalmente Te moldea la figura Y aparte atrás tenemos unos brochecitos Que se acomodan A la medida de tu cuerpo Mira Esto es importante Quiero que lo mostremos ahí A la cámara Justamente a la cámara 3 Voy a correr su lindo pelo Que está muy bonito hoy día Qué linda espalda Y ojo con esto Johanna Téngame usted mi micrófono Afírmeme mi micrófono ahí ¿Por qué las peinas tanto? Y mira Ojo con esto No te preocupes Johanna Porque soy todo el rato Tengo mi experiencia en esto Tengo mi experiencia en esto Pero mira Tú puedes ajustarlo Tiene una muy linda espalda Mira Ahí se va a que se vea bien Eso Tú la puedes Edu Eres casado Edu Tú lo puedes ajustar en la medida que lo necesites Maestro Entonces mira Experto Ahí le queda un poquito más apretadito Maestro Hoy día en la noche voy a ir a comer Pero hoy día la voy a poner Todo le digo aquí Y ahí Le queda perfectamente Sin tener que sufrir ningún tipo de accidente Me van a pegar Me van a pegar May ¿Llegarías hacia tu casa esta noche por ejemplo? Yo sí Lo que pasa es que necesito como tres tallas más Me imagino que hay en distintas tallas Sí En distintas tallas Para todas las chicas Para todos los tipos de cuerpo Y todas se van a ver muy muy bellas Además ¿Qué pasa si por ejemplo Llega la Connie Solar Con esas botas que tiene puestas Y con este conjunto Connie venga para acá Venga para acá por favor un segundo Porque cuando llegó al estudio Yo le dije Ay Connie Las botas arriba de la rodilla Siempre yo Combina Combina las botas Totalmente Muy bien Llega con estas botas La Connie Y con este conjunto Y yo digo Estamos Hoy día Pónganme el suelo Déjenme aquí ¿Cachai? Connie A mí me encantan estas botas Me gustan esas botas Demasiado sexy Demasiado sexy Sí Y las botas con la lencería ¿Se llevan o en verdad Estoy siendo un poco exagerado? Sí Aparte un bailecito El novio no es malo ¿No? Yo lo he hecho Claro Después de las isopas Medio disfrazadas Y claro Las puras bucaneras nomás Con puras bucaneras Este Las botas de la Connie Las vamos a estar viendo En más detalle Pero este pijamita Hay que esconderlo En alguna parte O hay que dejarlo Siempre bajo la almohada En caso de que Lo requiera Sí También puede ser Las dos opciones Pero es mejor Tenerlo como sorpresa Y también ir cambiando De vez en cuando El colorcito También no estar repitiendo Siempre el mismo trato Me hablaste de un bailecito Me hablaste de un bailecito ¿Cuál es tu música favorita, Johanna? Este tipo Alisha Keys, por ejemplo ¿Esto es Alisha Keys, no? Sí, sí Tengo una pregunta Tengo un poquito de retorno Tengo una pregunta Mira Eso, ¿viste? ¿Viste cómo cambia la cosa? Mira Imagínate ¿Viste? Tira el ritmo Tira el ritmo Qué lindo momento Te lo hice Qué bonito Me estoy resfriando Yo ahora te quedé Súper, súper bien La verdad Matías, venga Tiene una pregunta Sí Estos pijamas De estos modelos Que nos están mostrando Aquí en Así Somos ¿Cuántos duran puestos? Ah Una pregunta Yo creo que depende El hombre también, ¿o no? Depende Qué tan atinado Sea el macho Claro De todas maneras Eliana Quiero invitarla también A que me acompañe Aquí en el estudio Venga para acá Que se ve tan linda La Joanita La Eliana y la Joana Espectaculares esta noche Venga para acá ¡Bravo! Mira qué linda Qué linda postal No, no te vas Espectacular Espectacular Ya ¿Sirve seducción de esta manera? ¿Funciona o no funciona? Según su experiencia, Tiquilla Yo soy Naxi ¿La seducción de esta manera Sí funciona? ¿Sí? Obvio que funciona Obvio que funciona Claro que sí Porque una persona así coqueta Como atrevida Picaresca Hagamos algo Este ¿A cuál se la pondría? ¿A la Pili? ¿A la Connie? ¿A la May? Bueno, la Connie dijo que ya lo tenía Así que ya me la imagino A mí no Sí, yo me la imagino No, yo soy la May ya La May O la May es la Connie ¿Qué me pongo? Yo de pijama Le quito la polera a mi polo La Pili quiere venir a desfilar con su pijama de pola Sí, así que el perito Genial Genial Tiquilla Un beso gigante Y le vayan muy pero muy bien Besos gigantes a las 12 Gracias por acompañarnos esta noche Aquí en el programa Vayan con Esteban y con Jairo Tengan mucho cuidado Eso sí Señores y señores Tenemos una invitación para todos ustedes Pueden seguirnos a través de Instagram Arroba si somos oficial Tenemos algunas imágenes que hemos ido Subiendo estos días Porque ahí pueden ver Todo lo que realmente sucede En esta cocina Me costó llegar a la casa Pero nobleza obliga Todo por el programa, amigos Maestro Absolutamente Compadre Lo que pasa es que generalmente uno juguetea Pero yo nunca me he dado un besito con la May No, nunca No, y mi marido no sabía Y me acaban de echar al agua Justo había apagado la tele Justo le había dicho que hicieran otra cosa ese día Los labios de la May Para todos aquellos que me han preguntado En cantidad, en millonarios A través de las redes sociales Son carnosos Blanditos Preciosos ¿A qué sabe la May? Sabe a Coco y Chanel Ay, qué bonito Tenemos más publicaciones De nuestro Instagram Síguenos a través de la cuenta Arroba si somos oficial Pero bueno Es que habíamos Estábamos cansados con la Cami Y la Cami ¿Así la dejó? No, no, fíjate Oye, pero la tiraste al piso Ella Ella dijo Yo quiero ir al piso Porque me gusta estar en el piso Y todo el equipo así dijo Ay, no, fue así Foto, foto Y la tiró para abajo Es por eso que no ha podido venir La dejó así Después de esa siesta La Cami Fíjate que tiró licencias Se enfermó Ay, te echamos de menos Y no ha venido más Espero que vuelva el lujo La rompió mal Pero tapó las patitas Pero no, no, no Ella se tiró ahí solita en el piso Por razón se enfermó Una hora de descanso ante la pauta Y la siguiente Atención El maestro estudiando Ay, sí Por los temas Ese golito está estudiando Como el doctor Klo Absolutamente Exacto Con el gato y todo Así El gato Absolutamente Oye, me gustó No había cachacón Sacar esas patas Sí, maestro Lo tenemos paparaceado Lo tenemos completamente paparaceado Y mira, tenemos más, Connie Atención, mira Ah, bueno Ay, qué cariño Estoy partiendo con los medios Haciéndose lindo Haciéndose lindo Básicamente En la conferencia de prensa Básicamente Eso es lo que se llama La conferencia de prensa Pero vos come Come acá Come afuera No, no Me quedo salpado Todo lo que ustedes No ven aquí en pantalla Lo pueden ver ahí A través de la cuenta De Instagram Arroba Así Somos Oficial Señoras y señores Gracias por acompañarnos Durante toda esta semana Ha sido una tremenda semana Para ver si somos Les queremos invitar A que todos ustedes Sigan con nosotros Porque se viene El expediente de ese maestro ¿Qué nos trae? Un súper especial Con los mejores muñecos Asesinos del cine Muñecos asesinos Por supuesto Está Chucky Muñeco Diabólico Está Black Devil Doll Puppet Master La trilogía del terror Dead Silence Qué película Y la novia de Chucky Hay sexo y muerte De parte de los muñecos Tan calientes Que estaba con los mil ocho Oiga En jamón de animación Freezing Del gran y único Contra Cachihuatanave Maestro Tenemos estas chicas guerreras Genéticamente programadas Puro calzón Compadre Churrín Contra raza extraterrestre Viejo El erotismo Y el aliengenismo Caramelo Clásico Berber Atención Aquí está la tula Que habla Compadre Mira Un pico hipertrópico Viejo Todo esto Sin censura Maestro ¿Cuándo por favor? Ahora en Expediente S Señoras y señores Se quedan con Juan Andrés Alfa de Torralo En Expediente S Esta noche de viernes Descansen Buen fin de semana Carden con todo Pero no manejen Esto es Agüita Gracias Connie Soler por venir Beso para usted Beso maestro Te quiero mucho Beso a mi Billy Besito Descansa Buen fin de semana Chao maestro Muchas gracias Chao maestro Preciosa Nos vemos el lunes Ya se me ha hecho agarro a ti Señores y señores Nosotros somos 10 años Este año En las pantallas de la red Que estén muy bien Buenas noches Adiós Chao maestro Chao maestro Chao maestro Chao maestro Chao maestro